Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de San Nicolás nos encontramos con la gente de la empresa Estara de Brasil, quienes presentaban su nueva pulverizadora y fertilizadora dual Emperador, recientemente lanzada al mercado, además de su fertilizadora autopropulsada Hércules. Con ellos conversamos sobre las características de estos innovadores equipos y conocimos más sobre la empresa, la que está radicando su primer planta fuera de Brasil, en las proximidades de la ciudad de Rosario, desde donde fabricará equipos para el mercado nacional. Hola, buen día. Mi nombre es Hermel Machado da Silva. Yo soy el gerente general del proyecto Estara Argentina. Estara es una empresa de Brasil, una empresa familiar que tiene ya 58 años y ya tenemos maquinaria acá en Argentina, pero por la primera vez estamos instalando una fábrica acá en este mercado, que es uno de los más grandes mercados de maquinaria agrícola del mundo. Debe ser el tercer o el cuarto mercado más importante de maquinaria agrícola en el mundo. Y por ese motivo, Estara se está instalando acá en Argentina. Estamos finalizando la fábrica en Alvear, cerca de Rosario. Es una industria con una amplia gama de implementos agrícolas. Tenemos desde lo más sencillo, como pala trasera, pala delantera, hasta lo más sofisticado, como el Hércules 6.0, el Emperador 3.0, que son máquinas de altísima tecnología. Y que estamos muy vinculados a la agricultura de precisión. Eso está en el ADN de Estara, la agricultura de precisión. Y sabemos que el mercado de Argentina es un mercado que busca por eso. Es un mercado donde los agricultores, los pesadores de servicios, están siempre buscando por alta tecnología. Pero alta tecnología que al mismo tiempo sea fácil, que sea amigable, para que se pueda trabajar de una manera muy tranquila en el campo. Tenemos que tener tecnología, pero las cosas tienen que ser simples, sensibles, sensibles. Entonces, eso es lo que busca esta área, traer para el mercado de Argentina. Estamos acá, en Expo Agro, participando de esta gran feria. Por la segunda vez, el año pasado estuvimos acá. La receptividad fue muy buena. Y entonces, como ya estamos con la fábrica casi lista, hemos traído una línea un poco más amplia, para que la gente, para que el público, el agricultor, el pesador de servicios, conozca un poco más de la línea que tenemos. Tenemos acá, detrás, el Hércules 6.0, que es una fertilizadora con tasa variable. Creo que la única en el mundo, con corte de sesiones también. Eso indica un poquito de la tecnología que tiene Starra. Es una máquina donde todo el paquete tecnológico es producido por Starra. Tenemos una industria en Brasil y también en Australia, donde se produce parte del software, que es propiedad de nuestra. Eso es muy, muy importante que los agricultores y los pesadores de servicios sepan que todo lo que es, no solamente la parte mecánica, el proyecto mecánico, como el proyecto también tecnológico, es un paquete exclusivo de Starra. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hay necesidades de mejorar algo, los ingenieros están en nuestra fábrica. De otra manera, otra cosa que es importantísima para nosotros, que es la cuestión de post-venta, repuestos, servicios, todo eso facilita cuando uno tiene el dominio de la tecnología. Entonces, todo lo que sea repuesto de esa alta tecnología, tenemos en Estado. Y eso es muy importante para que el agricultor, el prestador de servicios, esté seguro que además de brindar a este mercado máquinas de alta tecnología, estamos involucrados y trabajando para brindar a ellos también un post-venta de altísima calidad. Tenemos acá dos máquinas que son muy importantes para nosotros y creo que también para el mercado de Argentina. Tenemos acá el Hércules 6.0, que es una máquina con capacidad de 6 toneladas de carga, una máquina hidrostática 4x4, con un peso distribuido 50% en el eje trasero y 50% en el eje delantero. Esto es muy importante. Este año tenemos sequía, pero el año pasado tuvimos demasiada lluvia. Entonces, las máquinas que no tienen un peso adecuado para ese terreno se hunden. Entonces, eso es algo muy importante. Como he dicho, una máquina con corte de sesiones, creo que es la única en el mundo, con corte de sesiones para fertilizantes, todo un paquete tecnológico, como piloto automático, todo lo que sea de alta tecnología está en esa máquina. Tenemos también acá el Emperador 3.0, que también es una máquina única en el mundo. ¿Por qué? Porque es una máquina con doble función. Tiene la condición de pulverizar y tiene también la condición de aplicar fertilizante. Y esto sin cambiar nada en la máquina. Solamente apretando un botoncito, en un segundo, tú cambias de pulverizador a un fertilizador. O al revés. Está fertilizando y luego, enseguida, está pulverizando. Además, tiene también la capacidad de subir y bajar. Eso para aplicaciones en cultivos más altos, como el maíz, por ejemplo. Se puede hacer aplicaciones de urea, de nitrógeno, un poquito más tarde, donde hay mejor aprovechamiento, que seguramente los órganos de investigación de Argentina saben, que si aplican un poquito más tarde, o parcelando la aplicación del nitrógeno, tenemos mucho más rendimientos. Y también, si es necesario, para depender del mercado, tenemos condición de aplicar fungicida o insecticida, lo que sea, en un momento más adelantado del maíz. Entonces, eso es una máquina que, además de trabajar con los demás equipamientos terrestres, tiene, en algunos momentos, la capacidad de reemplazar el avión. Además, otra gran ventaja que tiene la máquina, además de la doble función, es que tiene el botalón en el medio, y por tener el botalón en el centro, que también es algo patentado por Estara, tenemos alta estabilidad del botalón, de la barra, como decimos nosotros. Y entonces, estamos seguros que el producto que se va a aplicar, todo va a estar en la planta. Es diferente de una máquina, que tiene un botalón que sube y baja todo el momento, que se pierde un 30 o un 40% de los productos que se aplican, se va a contaminar el medio ambiente, y no va a hacer lo que tiene que hacer la planta. Entonces, ese botalón nos permite estar seguros de que prácticamente todo lo que se aplica va a estar en el cultivo. Esa es una gran idea. ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.